¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo podemos hacer Fluffy Slime? ¡Sí! ¿Y podemos ir a Guamán a comprar las cosas? ¡Ándale! Vamos a comprar las cosas para hacer Fluffy Slime. ¿Nos quieren acompañar? ¡Ándale, vamos! ¡Ya vamos a ver jabón! ¡Suscríbete al canal! ¡No se caía! Ya tenemos nuestras costas, ya las compramos. Aquí están. Aquí están. ¡Ah, está pesado! Y aquí está otro. Son tres nomás, ¿verdad? ¿Ya compramos las costas? Pues ahora sí podemos empezar. Vamos a necesitar shape foam. Y luego también el scroo glue. El scroo glue. Pero el grande. Si lo quieren hacer chiquito, pues lo pueden hacer chiquito. Y este es el activador. Para el slime. Vamos a necesitar palos y dos recipientes. Ahora sí, ¡comentemos! Primero vamos a echar el pegamento. A ver. Es que quiero, pero mucho. Mami, mami, mami. Está pesado. Esa está en tu mano. Está bien, ¿verdad? Para mí. Para mí, para mí. Para mí, para mí. ¡Ay! ¡Ssssss! ¡Ah! Mamita, mamita, mamita... Puede ser una torre. Voy a poner una torre primero ¿ok? Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer una burbuja, o yo tambien Si quieren que hagamos un slime gigante, compartan con sus amigos para que lleguemos a los 100 likes Si lleguemos a los 100 likes pues podemos hacer un slime, un fluffy slime gigante ¿Como la pudiste extenderse ahí? Mira pues ya se mira, haces esto, lo extiendes No lia, lo extiendes y lo haces esto Lo mezclamos, si? Si, una, dos, tres Llega, deselo hacia ahi, deselo hacia ahi, aqui, aqui, aqui Hola, espérate, le quiero enseñar oye pesa mucho ay no ay no que yo quise que el mio no yo lo voy a enseñar esta pesado ya, espera, ya si, se vencilla Hola amiguitos Si nos gustan nuestros videos Denos muchos likes 10000 likes Y suscríbanse a nuestro canal Y compartan nuestros videos Con sus amigos Y denle a la campanita Muchas gracias por ver nuestros videos Adiós Bye bye Chao 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 Chitos Kids Bye 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 El turno del día Jajajaja Jajaja Jajajaja 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 Malga Jajajaja Lopez ��서 Lajajaja